Quiero, quererme, sí, pero hasta dónde, ¿sabes? Llegará tu amor, ¿qué miedo a besar si atreves? ¿Por qué a mi corazón tú no respondes? ¿Por qué apagas mi fuego con tu piel? Pero no, yo sé que tú me quieres, pero no, mira que no. Yo sé que tú me quieres, pero no, que no, que no. Porque tu amor me quieres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!